El Economista Televisión Básicamente esta es la primera instancia que tenemos para hacer una profesionalización, no nada más de los alumnos, sino del canal que ya adquieren Samsung. Entonces esta primera colaboración que estamos haciendo con una universidad, de hecho se escogió el Politécnico por sus capacidades, debe de fomentar dos cosas principalmente, obviamente la educación, para que el BRF, que es la tecnología reinante de aire acondicionado actualmente, digamos, tenga una penetración dentro de los alumnos, dentro de la currícula de los alumnos y la segunda, obviamente el incremento de ventas y de, obviamente, oportunidad laboral para todos estos alumnos. Sin embargo, este convenio implica beneficios no solo para los alumnos de la CIMES Capozalco, que van a disfrutar de las instalaciones, sino también para Samsung. Básicamente vamos a tener a the best and the brightest, o sea, los mejores alumnos esperamos poder contratarlos, si no directamente en Samsung, en los canales que trabajan en colaboración con nosotros. Y esto es, reitero, un proceso muy estructurado que Samsung ha hecho, para que podamos tener comisionamiento y especificación dentro de nuestros canales con alumnos brillantes que salgan del Politécnico. La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapozalco, tiene en sus aulas 5.500 alumnos, de las carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Robótica Industrial, e Ingeniería en Sistemas Automotrices, los cuales se verán beneficiados con la instalación de este Smart Lab. Para el director interino de la CIMES Capozalco, la instalación de este laboratorio es un gran logro, ya que ahora estarán en la vanguardia, y sus alumnos podrán aplicar la teoría en los equipos de última generación. Para nosotros es un gran logro, porque esto nos pone en la vanguardia a nivel mundial. Como comentamos, es el primer laboratorio de este equipo que dona Samsung en Latinoamérica con tecnología de PUN. Nuestros estudiantes se van a ver favorecidos con la finalidad que cuando ellos egresen, sean profesionistas, estén trabajando con esas tecnologías. Durante el evento de inauguración, también estuvo presente el director de Educación Superior del IPN, Gilberto Alejandro García Guerra, quien agradeció la donación, y mencionó que este Smart Lab servirá para mejorar las habilidades y conocimientos de los estudiantes. Asimismo, invitó a alumnos y docentes a aprovechar este espacio. Con información de Lilia Galván, El Economista Televisión. El Economista Televisión. El Economista Televisión.